Los sitios de peregrinación y de turismo en Piedecuesta fueron cerrados, luego que se estableciera vigilancia conjunta con el Ejército y la Policía Nacional. Este Viernes Santo, la fe se queda en casa. En compañía del Ejército Nacional y en compañía de la Policía Nacional, hemos desplegado varias unidades para la vigilancia de los sitios de turismo religioso en nuestro municipio. Que mañana nos quedemos en oración en nuestras casas y que no salgamos a exponernos en los sitios de turismo religioso en nuestro municipio, que se encuentran cerrados y absolutamente custodiados por la Policía Nacional y por el Ejército Nacional. Muchas gracias a todos.